Este es el caudal que sale ahora con el agua caliente y con la canilla en el máximo del agua caliente. Y si la pongo en el máximo del agua fría, esa es la diferencia. Ya ha perdido capacidad de caudal. Ahí baja el caudal del agua caliente. Bueno, vamos a ver qué es lo que voy a usar para destaparme. Para el proyecto de destapar la caldera use una bomba tres cuartos, le llaman bomba periférica de tres cuartos. Después un balde común con una salida que permite conectar una manguera de tres cuartos. Siete metros, porque es la longitud que tengo la ducha de la caldera. Siete metros de manguera para riego, también de tres cuartos. Y una conexión que me va a servir para conectar a la caldera y a la salida de la bomba. Y diez litros de vinagre. Vamos a trabajar sobre esta caldera para destaparla. Sobre esta marca en particular. Igualmente es válido para cualquier tipo de caldera o cualquier tipo de calefón. Lo único que tiene que tener es serpentina. El procedimiento para hacer el lavado es sobre serpentina. Bueno, veamos cómo es el proceso. Yo lo que voy a hacer es abrir la canilla de agua caliente acá. La ducha me va a tirar el vinagre por acá. Yo lo voy a recobrar. En este tacho lo voy a agarrar y lo voy a hacer ir todo por esta manguera. Todo por esta manguera para el dispositivo que está acá. Bueno, acá ya lo que hice fue sacar la unión que me manda el agua de la red a la serpentina. Ahora lo que voy a hacer es colocar esto. Voy a conectar solamente esta parte. Así es como va conectada. Derecho a la serpentina. Esta está abierta. Esta está cerrada para que no salga por ahí. Salida de la bomba. Y la manguera ya conectada. Ya tengo 9 litros tirados acá de vinagre. El más barato que había. Y ahora lo que voy a hacer es conectar la bomba. Tendría que salir. El problema más grande que tiene este proceso es... Sacarle el aire a toda la cañería que sería esta manguera. Encima es la parte más complicada. Después ya vamos a empezar a ver que sale el agua por acá. En el momento que se purgó la bomba. Es la parte más difícil. Ahí ya empieza a salir un poco del vinagre por la ducha. El problema que tenga es la manguera. Si la manguera fuera una manguera buena, ahí empezó a salir. Vamos a repetir el proceso. Canilla abierta. Al máximo del agua caliente. El vinagre viene por acá. Y sale por acá. Por ese tubo se va el vinagre. Que va por toda la manguera. Pasa por la entrada de la bomba. Sale. Y me hace todo el circuito dentro de la serpentina. Y vuelve a salir por la ducha. Tuve que cambiar la estrategia sobre la marcha porque la manguera no... La tuve que tirar. Tuve que comprar manguera de riego. Y ahora lo que voy a hacer es ponerla con agua caliente. Para que se ablande y pueda entrar acá en la... En esta conexión. ¿Qué me pasó en el medio? Esto. La manguera esta la tiré porque no servía. Tuve que comprar una manguera de riego. Entonces ahora ya el circuito está con una nueva manguera. Entonces. Miren el color que ya tiene el vinagre. De haber estado circulando por el término de 5 o 10 minutos nada más. Ahora vamos a hacer todo el proceso de nuevo con esta nueva manguera. Vamos a poner en marcha la bomba que si va a funcionar. Ahora tiene que funcionar. Voy a empezar a chupar bien ahora. Se tiene que pulgar. Va a tardar un ratito. Este es el color que sale. Hace una hora que está recirculando y... Parece ser como que ya aumentó un poquito más el calor. Y el color del agua ya se nota bastante oscuro y con lo cual la ha limpiado bastante. Ya han pasado dos horas. Se viene recirculando y parece como que el caudal aumentó un poco más. Esto hay que dejarlo hasta que uno vea que sale la mayor cantidad de agua que tendría que salir. La original que cuando está la sartellina limpia. Va aproximadamente, creo que dos horas y media, tres horas. Recuerden que esto es paciencia. Ve que ya cambió un poco el caudal. Tiene un poco más de fuerza. Y así lo dejamos, que siga arrastrando todo lo que tiene que arrastrar y sacar que es el sarro. Saca, media hora más pasó. Me da la potencia de dinero del chorro. Esto está funcionando, eh. Cuanto más tiempo lo dejemos mejor. Bueno, ya han pasado cuatro horas. Miren el caudal que tiene. Ya lo considero que es suficiente. Más que suficiente. Lo voy a dar por terminado. Ya voy a parar la bomba y a volver a poner todo en su lugar. Ya terminé de poner la cañería como tendría que ir. Y ahora vamos a ver el caudal que me da. Ese es el caudal que se obtuvo después de haberle hecho el procedimiento de pasarle vinagre. Volvió a la normalidad. La verdad que muy bien. El agua, lógicamente, sale bien caliente. Bien. Le acabo de sacar el filtro. Se alcanza a ver ahí. Todo lo que quedó en el filtro. Bueno. Como sale el agua ahora es que es fácil. Este es el agua caliente. Qué diferencia, ¿no? El agua caliente abierta en su máximo, en su máxima posibilidad y sale perfecto. Este vapor que se ve es el agua caliente que está saliendo.